Esta es la triste historia del niño Brainer Félix Félix, que nació con una enfermedad que lo mantiene distanciado de los niños normales. Él nació allí en el hospital de Barahona, yo soy de Barahona, entonces allá del hospital de Barahona se dieron cuenta de una vez que él estaba así. De una vez yo no lo pude traer de una vez porque no tenía los recursos aquí a la capital y luego yo lo traje y ya cuando lo quise traer ya tenía la cabeza demasiado grande y yo no podía con él. Según la madre del niño Jenny Félix, quienes son oriundos de la provincia de Barahona pero que en la actualidad residen en la comunidad de Guayacanes, en San Pedro de Macorís, afirma que el niño nació con un problema llamado hidrocefalia, que no es más que un trastorno cerebral cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido en el cerebro. Mi niño nació con una hidrocefalia, eso es líquido en la cabeza, él le han hecho dos operaciones, le han puesto dos válvulas, él ahora tiene la válvula tapada, hay que cambiársela y hace poco también presentó un problemita que está en el corazón, que hay que hacerle un cierre de comunicación, eso son dos válvulitas también que lleva del lado del corazón. Consultado a algunos médicos, informaron que la hidrocefalia puede hacer que a los bebés y los niños pequeños se les deformen e hinche la cabeza debido al exceso de líquido existente en su interior, en tanto que a los niños mayores cuyos huesos craneales ya han madurado y se han fusionado, experimentan fuertes dolores de cabeza debido al incremento de la presión intracranial. Le crece y le crece la cabeza hasta que llega a una totalidad que se le explota la cabeza, no se le pone la válvula. La estrecheza económica que viven los padres de Brainer impiden llevar al niño al médico y realizarle una segunda operación, por lo que están pidiendo la colaboración de alguien que los ayude a resolver la situación. Bueno, para la implantación de las dos válvulitas del corazón se necesitan 146.900 y para la válvula de la cabeza son 18.444 pesos. Bueno, yo le hago un llamado a todo aquel que pueda, que el señor le toque su corazón y todo aquel que pueda aportar un granito de arena para esta operación de mi hijo, para que mi hijo sobreviva, que si lo pueden hacer que lo hagan. Porque soy una madre pobre, soltera, tengo tres niños más y no tengo de dicha mano. En un reporte especial desde la región este del país para Telenoticias, Odalis Vega.